Nadar, soñar que nada o que badea agua, es anuncio positivo que asegura amores y placeres, además indica que el soñante podrá vencer todas las dificultades porque pone empeño en su lucha por la vida. Si nadando siente que se deprime, es síntoma de insatisfacción. Si una mujer joven sueña que nada en compañía de una amiga, es pronóstico de que ella será amada por su amabilidad, pero será duramente criticada por sus anteriores romances. Soñar que está nadando bajo el agua, es sinónimo de luchas y angustias. Soñar que está nadando sobre las espaldas, es advertencia de que sostendrá peleas. Soñar que nada en alta mar, indica prosperidad. Soñar que nada en un río, amenaza de peligro en un futuro muy cercano. Si el agua en la que nada es fangosa o sucia, encontrará muchos obstáculos que le dificultarán realizar sus metas. Soñar que nada en una piscina, es símbolo de éxito. Si usted soñara que nada cerca de la costa, advierte que le espera un trabajo muy duro. Si en sueños nadando alcanza su lugar de destino, anuncia éxito en todas sus operaciones y empresas.